Música Bueno, estamos adelantando Maruchi, estamos adelantando. Adelantándonos a qué? Porque ya tenemos, adelantándonos a nada, estamos adelantando nuestros platos. Porque ya tenemos los chicharrones, ¿de dónde están? Ah, míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí. Tenemos los chicharrones fritos ya, están calenticos. Hay problemas en esta casa. Ahora Maruchi, tú me vas a cortar un poco de cilantro. Te lo corto como si fuera perejil. Como si fuera cuando tú cortas perejil, que tú lo sabes, corta muy bien. Sí, ajá, ajá. Entonces, voy a coger y voy a preparar un aderezo, que ni siquiera voy a usar tazas de medir, sino que voy a usar cualquier cosa. Y voy a preparar, por ejemplo, un poquito de aceite. Mira, aceite de oliva, como aquí la mitad de eso. Yo voy al ojo, voy a coger vinagre, vinagre, este no es vinagre blanco. Y voy a poner más o menos la misma cantidad. ¿Vinagre blanco? No, 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 vinagre normal. Vinagre, vinagre normal. Entonces, voy a coger y le voy a poner un poquito de sal, un poquito de sal. Le voy a poner también un poquito de pimienta, un poquito de pimienta. Ya dijimos que si usted quiere ajo, usted le puede poner, pero no mucho, porque usted, no para que le sepa la boca a ajo. No es un ajillo. Si no, usted coge un pedacito y lo maja o lo corta bien chiquitico para que el aceite y el vinagre coja un poquito ese sabor. Estamos haciendo hoy la receta más sencilla que usted se pueda imaginar. Pero es una comida. Ustedes vieron que yo puse una cara como rara, fue que Alex, nuestro productor, estaba malito. Y entonces acaba de llegar, me dio recuperación. Yo creí que vi un fantasma. ¿Llegó? Yo creí que... Yo creí... Míralo, míralo. Sobreviviste el olor. Tiene mejor color. Ay, Dios mío, había un anuncio de un café que decía él, yo me estaba durmiendo, pero ese aroma me paridó. Estábamos muy mortificados, oramos casi por tu alma, pensamos que tú habías fallecido. Yo le dije que no era tu tiempo. Pero Dios sabe en sus momentos, no te llevó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero no, si rezó por ti, pero con lágrimas casi. Bueno. Sí, de verdad, de verdad. Tampoco exagere. Bueno, dame un poquito. Miren, espérense un minuto. Ah, coge un poquito, si quiero. Un poquito de cilantro. Miren, déjeme decirle una cosita del cilantro. Cuando usted lo compre y tenga sus raicitas, puede volver a... puede sembrarlo y le crece su matica. Sí, pero tú una vez me dijiste eso y quedaste a traerme la mata para yo... Bueno, porque en mi casa se la comieron, que te cuento. Yo la sembré, creció y se la comieron. Sí, pero yo tengo que ver la mata que va a salir de la casa de Mayra cuando ella siembre la mata, entonces yo lo creo. Pero ella, ella, ese cuento lo ha hecho ella dos veces. Ustedes me están viendo esto, yo lo voy a llevar para mi casa y le voy a traer su mata. Mientras ella... De este tamaño te la voy a traer. Mientras... El aceite y el vinagre junto y le pone su sal y su pimienta y coge este aparatico y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve, se emulsiona y se pone un poco, se pone un poco emulsionado de que no se deja de ser líquido, se pone un poco como... No, grumoso no, como cremoso. Como una crema. Como una crema. Pero yo creo... También funciona cuando tú le vas poniendo el aceite poco a poco y tú vas... Pero creo que tenemos más ensalada que el aderezo que necesitamos y voy a volver a poner otro poquito, voy a volver a poner otro poquito más. A mí me gusta la ensalada así con mucho aderezo. Entonces le voy a volver a poner otro poquito de sal y otro poquito de pimienta. ¿Quieres más cilantro? Bueno, le voy a poner otro poquito de pimienta, otro poquito más de cilantro y ya lo volví a hacer, lo hice el doble. ¿Tú ves? Mira, aquí vuelvo y vuelvo y vato y ya volví a emulsionar. Déjame guardarle esto. Entonces tenemos un buen aderezo aquí. Un buen aderezo. Maruchi, busca dónde vamos a ponerle ensalada. Yo tengo una receta que es eso mismo. ¿Qué tú le pusiste? Sal, pimienta, vinagre y aceite. Ok, eso mismo. Y cilantro. Eso mismo, pero en vez del cilantro uno le pone una mermelada de lo que uno encuentra, un poquito de mermelada, que sea de guayaba, que sea de fresa, de lo que sea. Y tiene otro aderezo. Bueno, pues ese es otro aderezo. Sí. Entonces, mientras tú vas poniendo, colocando la ensalada, Mayra, en su recipiente, trata de ponerlo bonito. No, espérate, déjame inspirarme ahora. Ok, vamos a poner el tomate con la lechuga, que eso va a ser todo lo que tú vas a hacer. ¿Cómo, cómo? Donde va la lechuga. ¿Dónde está? Tú no me lo buscas, pero yo no puedo hacerla. Ay, Mayra. Ay. Bueno, ella tiene un misterio. Déjame multiplicarla un poco. Un misterio con su envase. Mira, 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 mira. Sí. Mira, para poner la lechuga. Pero eso es un chin. Pero es un chin lo que vamos a poner. Bueno, pues entonces vamos a coger la lechuga y vamos a ponerla aquí. Sí. Yo creía que era más grande el misterio tuyo. No. No. Sí, cuando te digan que además es una copa de vino, tú te puedes tomar esa. Entonces, fíjate, yo con el aderezo anterior me daba. Sí. Entonces vamos a poner, mira. Pero no importa, porque así repartimos con los muchachos. Mira, los tomates. Ay, una aceituna. Tú puedes ponerle un maicito. Los muchachos. Más de dieta ya. Sí, los muchachos dicen que eso no es comida para hombres. Oye, mira aquí. No, no está. ¿Eh? La paella de la gimnasia no puede comer a veces. Déjame, déjame. Pero Mayra va para el médico y ella cuando va al médico se pone a dieta cinco minutos antes. Mi papá me enseñó eso a mí. Tú vas a coger un poquito de eso. Voy a poner. Mi papá me enseñó eso. Antes hice donde el médico tenía que ponerse a dieta. Ok, entonces voy a coger para echarle un poco. Mira, le voy a poner. Le vamos a poner. Le ponemos el aderezo ahí mismo. Sí. Mira, aquí tengo el aderezo. Se lo voy a echar por ahí. Mira, wow. Y mira lo que encontré. ¿Qué tú encontraste? Los chicharrones hay que arreglarlos, Mayra. La mamá de Ale aquí también, visitándole todo. Eh, aquí está la mamá de Ale. Yo la conocía. Y es una cocinera del caray también. Yo la conocía. Wow. Yo la conocía porque yo le dije que Ale era mi jefe. Usted tiene que venir un día por aquí a cocinar con nosotros. Pero por poco su hijo se le va. Ay, Dios mío. Que no le asuste. Ese muchacho necesita tilenol, necesita de todo, mucho. Mayra, Mayra, los componentes de albis. Pero ya tiene buen color, ya se recuperó. Espérate. Ahí vamos a poner la ensaladita. Vamos a poner uno a uno. Ay, pero ¿cómo lo voy a tirar todito así? Espérate. Espérate. Vamos a poner. Ay, no lo ponga todito. Bueno. Mira, vamos. Ven. Mira los bonitos así. Mira esos bonitos que quedaron. Ay, mi madre. Mira qué graciosura. Ven. Yo cojo aquí con. Yo no puedo ir comiendo un poquito. Oh, sí. Deja probarlo. Oye, oye. Que te moliste la lengua. Que están crujientes. Vamos. No, ahora es que yo lo voy a probar. Ay, en lo que tú lo pones todo. Yo voy a partir unas rueditas de limón. Que eso le va muy bien al chicharrón. Claro, y además de eso ya le pusimos un limoncito. Mira aquí, mira. Aquí le voy a poner. Esto es una comidita fácil, 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 fácil. Mira, mira, mira. Ya. Y le pongo de otro lado el limón. No, de un solo. Porque le pusiste dos así también. Pero hay mucha gente. Vamos. Hay mucha gente. Ah, espérate. Ay, mi florecita. Ahí está. Mira. Mira, poneme mi florecita aquí. Con tu florecita. Que ya ella tiene sus gracias. Y mira, esto se ve bien ahí. Sí, y mira, una servilleta también le pusimos aquí. Mira, 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 mira. Eso no me gusta como ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? Sí, pónselo. Ok. Mira qué bien. Pues ahí tenemos, mira, una comida muy bonita. O sea, tú sabes que el cilantro se ve, no déjalo que se ve bonito. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Se está más riendo del cilantro. No, 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 no. Así que Maruchi, lo único que nos queda a nosotros es, como siempre, agradecer este momento. Gracias a Dios. Qué bueno que Alex esté bien ya. Que su mamá vino a recogerlo porque todo el mundo necesita una mamá. Todo el mundo necesita una mamá. Una madre, sí. Eso sí, una madre, una madre que lo quiera mucho. Eso es importante. Gracias, señor, por este momento y por esta comida que vamos a desgustar. Alex. Por favor, no tosa, no interrumpa. Yo nunca, yo nunca. ¿Qué? Si va a toser Alex, Alex. No, no, alejo. Así que. Bueno. Señor, Dios, gracias por este día. Gracias por esta comida y gracias por la recuperación de Alex, la rápida. Y por todos los muchachos que en el día de hoy han contribuido a que esta cocina haya salido muy bien en esta comida. A Alex le subió la bilirubina. Acuérdate que hicimos los chicharrones de pollo chinos, que le pusimos pollos cortados en pedacitos. Es con salsa china, limón, sal, pimienta y harina, nada más. Y aceite de frío. Y la ensalada, lechuga y tomate. Para la ensalada, lechuga, aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta y cilantro. Y cilantro. Y solo nos queda decir, a ustedes, a buen tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!